Maranata, Cristo viene. Para todos aquellos que están escuchando por primera vez, Maranata es un nombre hebreo que significa Cristo viene. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que hace dos mil años muere en una cruz por mis pecados y por tus pecados, por los pecados del mundo entero. Él no tiene sección de persona. Nosotros somos los que endurecemos nuestros corazones por falta de conocimiento. Pero cuando venimos al conocimiento del libro más vendido y del libro más leído, que se llama la Biblia, entonces empezamos nosotros a reflexionar y empezamos a entender el gran sacrificio que Cristo hizo hace dos mil años por todos nosotros. Hoy vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Isaías 53, 7 y en Apocalipsis 5. Ahí nos habla que dice que aproximadamente el Señor se escribió, se escribió Isaías 2, el libro de Isaías en la Biblia se escribió dos mil quinientos años antes que Cristo viniera a la tierra a nacer por esa joven doncella María. Dos mil quinientos años antes. Se escribió de los padecimientos que él iba a tener por todos nosotros, la humanidad, por toda la humanidad. Qué maravilloso que él ama al griego, al judío, al chino, él ama al japonés, él ama al español, él ama al cubano, al centroamericano, al suramericano, al asiático, a los del medio oriente, a todo, al africano, a todo. Él no tiene excepción de personas. Lo que pasa es que las personas tienen miedo de conocer la verdad. Y yo les entiendo, y Dios más todavía, porque ese miedo viene nada más del enemigo, que no quiere que usted sepa la verdad. Y como a él le queda un lugar que se llama el Lago de Fuego, y todos sus seguidores van a ir ahí también, él no se quiere ir solo. Pero hoy le estamos hablando de la palabra de Dios. Nos puede llamar y preguntar todos los significados que usted no lo entiende ahora, y se lo vamos a explicar con mucho cariño. La Biblia nos dice en Isaías 53, esta escritura que se escribió de parte de él, son evidencias para confirmar que era el verdadero Mesías. En Isaías 53, 7, angustiado él, hablando de Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, entonces, enmudeció y no abrió su boca. Era algo profético, que él vino a nacer, a ser maltratado. Cuando usted lee Isaías 53, todos los azotes que él recibió fue por nuestros pecados. Pero era algo profético. Cuando él dijo, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y él dijo, envíame a mí. Y él vino a pagar nuestros pecados. Un día dice que vino como oveja al matadero, y como cordero inmolado. Pero, lo estamos leyendo ahora, pero, viene la segunda venida. Él viene como el león de la tribu de Judá. Él ya no viene como corderito, ni viene como ovejita. No, ya vino como oveja, dice que no abrió su boca. Angustiado, y aunque afligido, no abrió su boca. Y fue, dice, llevado al matadero. Usted sabe todo el proceso que se pasa, ¿verdad? En esa cruz, y en esa vía dolorosa. Cuando uno va a Israel, y camina, la misma caminata que hizo el Señor, pues uno llora de dolor, de ver que no merecíamos la salvación, pero a él le plació salvarlo. Como tú estás mirando al Hijo de Dios, como un bebé recién nacido, lo sigue celebrando cada diciembre como un muñequito, como un niño. Él ya no es un niño. Él es el gran yo soy, el todopoderoso, Adonai el Señor. Adonai, el gran yo soy. Él ya no es una ovejita que vino a darse al matadero, ni un cordero inmolado, ya no. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, y por toda la humanidad, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y dice que vino, ¿verdad? Como ovejita al matadero y como cordero inmolado. Pero, ¿qué dice el versículo 5? Dice que, aquí se cuenta, él dice que habla de los rollos que se iban a abrir. Aquí habla que Cristo abre los primeros sellos. La Biblia nos habla de 21 juicios en Apocalipsis. Y comienza en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Y dice que no se halló ninguno quien pudiera desatar esos sellos. No halló ninguno que pudiera abrir ese libro. Y dice que Juan, el apóstol Juan, lloraba en esa visión porque no había ninguno. Pero dice que un ángel se le apareció y le dijo, no llores. Es aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Los primeros siete juicios. Así que, mire, usted lo puede encontrar en Isaías 53, 7 y en Apocalipsis 5, del 1 al 6. ¿Y qué sigue diciendo más la palabra de Dios? La palabra de Dios ya no viene como ovejita. Viene como el león, como el león, así como el león, el animal que es el rey de la selva. Nuestro Cristo es el rey del rey, señor de señores, que venció al enemigo hasta la cruz. El enemigo pensaba, le contaba uno, dos, tres, que iba a resucitar. Pues sí resucitó. Y no solamente resucitó, bajó a las profundidades. Y dice que se llevó a todos aquellos que estaban ahí y se los llevó, se los llevó también al tercer cielo. Llevó todo, se los llevó a todos aquellos que habían muerto antes, ¿verdad? A los patriarcas, a todos los que estaban ahí. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Él no desperdició ni aún los tres días. Miren, ay, qué maravilloso. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando entendemos la palabra, dice que en un tiempo él estaba en pie como cordero inmolado. Pero no, ahora no. Ahora viene, dice, como león. Y se le llama león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Solamente él tiene la autoridad. ¿Por qué tiene la autoridad de abrir y de cerrar? Porque Dios le entregó el globo terráqueo y nadie, ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín, ningún diablo sucio mentiroso, ningún, nadie podía tener esa autoridad. Solamente el Hijo de Dios se le dio, porque es el único heredero de todos estos cinco continentes. De él son los cielos y la tierra. Y él tenía ese testamento. Él tenía en sus manos ese testamento, porque la Biblia dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Aleluya. Ese libro, solamente el dueño, el dueño, él podía abrir ese título y ese se llamaba Jesucristo. Padre Celestial, yo clamo por todos los que están escuchando en este momento, que podamos entender, Señor, que Isaías 53.7 ya quedó atrás, que ahora, Señor, Apocalipsis capítulo 5, Señor, se va a manifestar nuestro Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como el dueño de toda la tierra, Señor, como el legítimo, Señor, que tiene que tener ese contrato, Señor, que solamente él lo puede leer y solamente él lo puede abrir. Gracias, Señor, por tu Hijo, que nos redimió de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades y de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Reciban la paz de Dios. Chalón, chalón.